¡Horror! ¡Sorror! ¡Su espada no falla! La oficina anticorrupción se presentó esta tarde como querellante en la causa que investiga el juez federal Juan José Galeano sobre presuntas contrataciones directas a empresas vinculadas al ex jefe de la federal, Roberto Giacomino. Otro tema. Trajo alivio las fuertes lluvias en el oeste bonaerense a las zonas afectadas por la sequía. Ustedes saben que en los últimos tiempos no llovía, no solo en el oeste bonaerense, sino también en regiones de La Pampa, la lluvia cayó intensamente en cierre de la ventana. En poco más de 6 horas se acumularon 260 milímetros, pero los productores creen que esto no es suficiente porque los daños ocasionados por la sequía con la mortandad del ganado vacuno y de todos los ganados no se recuperaron rápidamente a pesar de las fuertes lluvias caídas en el oeste de la provincia. Vamos a ampliar estos dos temas luego en la edición de Trenos. ¡Hasta la próxima! Cuando León que escuchó nacer a León Númino hablara, las cosas que nos contarían. Imaginarte las historias que nos podrían contar ellas, que acompañaron a Julio Boca hasta lo más alto. Pensa también las anécdotas que nos contaría el espejo que fue testigo de tanto talento. Y si las obras de Cuica hablaran, obviamente dirían algo nuevo. Si los borradores de Borges pudieran hablar de Borges, seguramente se quedarían sin palabras. Si todos estos objetos hablaran, dirían que un libro no es un libro sin alguien que lo lea, que no sirve una melodía sin alguien que la explote, y que ningún espectáculo tiene sentido sin alguien que lo aplata. Si nuestra cultura hablara, seguro pediría un espacio más importante. Llegó EILE, la revista cultural de Clarín. Todos los sábados con Clarín, más solo 50 centavos. El intercambio cultural comienza este martes. El intercambio cultural comienza este martes. 23 horas por Canal 13. Me olvido. Nunca me pasó nada. ¿Por una escuadra? Me arruga la ropa. Atrás no hace falta. Si voy despacio. ¿En la ciudad para qué? La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Por eso en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace reír? Tengo unos ojos vendados, no puedo ver. Es horrible. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que me hiciste así? Sí, perdóname. Solo quise. No, te veo. ¿Ya me ves? ¿Qué pasa? ¿Qué hace de casa? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abre tus ojos. Este martes a las 19 en casa. Llega la última historia. La veo salir de un motel. Están siendo encarada. El final del ciclo. Y yo le había dicho. Si yo te sorprendo, buena vez. Te garantizo ocho, nueve veces. No matarás. El honor según Edgardo. ¿Qué? Yo era la verdad. Todo. Eso son muy bien. María Laura Santillán en No matarás. Último programa. Yo defendía que no. Yo te iba a decir que la muerte. Último programa. Este miércoles a las 23 por Canal 13. La Escuela Naval te invita a ser parte de la Armada. Está abierta la inscripción para vos. Comunicate al 011-4383-0060. Armada Argentina. Custodia del patrimonio de los argentinos en el mar. Zorro, zorro, su espada no falla.